Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Kawasaki Argentina Corben Motors Kimco Yamaha Motor Argentina Hero La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Boque Gilera Argentina La marca de siempre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Que otra semana más No se encuentra preparados para comenzar con un nuevo programa Así es, acá estamos como siempre Firme como rulo de tatuaje ¿Cómo le va García? Bien, bien, bien Escucheme, el programa anterior estuvimos hablando del guiso de poroto Que se comió, del precio de la carne Me olvidé preguntarle ¿Cómo anda la Yoli para las artes culinarias? ¿Las artes culinarias? Sí Es una bestia Y además sabe cocinar muy bien Amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy Bienvenidos nuevamente a Unicomoto Desde el año 2021 Tenemos nuestras puertas abiertas acá en Cani Avenida Mariano Castex 1416 Somos agente oficial de las marcas CFMoto Sanela, Corben, Bajaj y Quinco Así que bueno, los invito a conocer el concesionario Estamos agregando además ahora toda la línea de accesorios Cascos, camperas, guantes y demás Así que bueno, los esperamos a todos acá en nuestro concesionario Brancamos con la cilindrada 110 Hay un restail ahora que vamos a ver Tanto de Sanela como de Corben en la línea de 110 En los modelos Due y Mirage Siempre las marcas nos traen algo nuevo Así que ahora las vamos a mostrar y a presentar estos nuevos modelos Y después sí, llegamos hasta 650, 700 centímetros cúbicos Con la parte de CF Que es el último lanzamiento de la marca acá en Argentina Así que tenemos la línea completa en todas esas marcas Tanto Sanela como Corben tienen scooters Y también nosotros agregamos la línea completa de Quinco Desde los modelos 125 hasta el más grande, el Maxi Scooter 350 El anterior el 250 Pero hay realmente todas las cilindradas 125, 150, 200, 250 y 350 Una línea muy completa que ha tenido mucho empuje este verano Y el tiempo nos ayudó un poco Así que extendimos la temporada, digamos, de la movilidad urbana Como bien decís Y está realmente muy fuerte Y los usuarios están muy contentos con la marca Bueno, Bajaya es algo consolidado, 100% El NS200, el primero en ventas El 125 y el 160 acompañan Y obviamente en la parte ya más alta de la gama De la línea El dominar tanto en 250 como en 400 En las versiones nuevas Con su nueva tecnología, digamos Así que realmente un muy buen producto Infaltable la Boxer Ya ahora sí un modelo nuevo de Boxer Llantas de aleación, freno a tambor Con un parabrisa nuevo Y lo más importante, caja de quinta Sí, respecto a la postventa Tenemos el servicio oficial de todas las marcas Cada marca tiene su plan de garantías Digamos, con un determinado tiempo y kilometraje Usamos los puestos originales Y le hacemos ese servicio a todos los usuarios Y a todas las motos que vendemos nosotros O que hayan comprado en otro concesionario Y por supuesto pueden hacer el servicio acá Firmamos la garantía Y eso es muy importante para el buen uso Digamos, y la validez de la garantía En el tiempo que la misma tiene Venimos ampliando también toda la parte de accesorios y boutiques Con cascos, camperas, equipos de lluvia Tanto cascos abiertos como integrales Y también para niños Una niña especial para los más chiquitos Que bueno, viajan en moto Y tenemos que cuidarlos también Tenemos realmente muy buenas promociones Y disponibilidad de créditos Tanto con DNI como con tarjeta de crédito Opciones realmente muy buenas Hay muchas motos que se pueden sacar Íntegramente con tarjeta de crédito Con préstamo con DNI Así que es una opción muy viable Para todo el que quiera su primera, segunda o tercera moto La que sea necesaria Tenemos realmente muy muy buenas opciones Para ofrecerles Los esperamos acá en Único Moto Avenida Mariano Castex 1416 Todos los días de 10 a 19 Sábados y domingos de 10 a 17 Nuestras redes sociales son ÚnicoMoto.com.ar En internet Y en Instagram Único.Moto Llegó Seguro Sobre Ruedas Para ofrecerte una cobertura a tu medida Sumate a la experiencia Seguro Sobre Ruedas El seguro que va con vos Boulevard Moto Canning Primer local boutique de indumentaria Y accesorios para motociclistas En la ciudad de Canning Boulevard Moto Canning www.boulevardmoto.com.ar Monza es una empresa con 23 años de experiencia Que importa y distribuye Una amplia gama de repuestos y accesorios de motos A lo largo de todo el país www.monza-srl.com.ar Centro de neumáticos para motocycle.com Avenida Juan B. Justo 6248 Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer Dominar D400 Pune Motos Concesionario exclusivo Corben Bajaj en Zona Sur Pune Motos De lo bueno, lo mejor Moto Trail Park Clínicas de conducción off-road para motos trail Aprende a dominar tu moto en todos los terrenos Mototrail Park A The Shop Accesorios e indumentaria para el motociclista 4233 8810 Música 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 ¡Suscríbete al canal! XR190 Honda ¿Cómo les va? Bienvenidos a lo que va a ser una nueva prueba de manejo en el Ángel Copiloto Esta vez, y por gentileza de nuestros amigos del concesionario Kawasaki Quilmes Tenemos la posibilidad de probar la última versión de la Kawasaki Versys X300 Hace un par de años tuvimos la posibilidad de probar la primera versión de este modelo Y sin muchos cambios, hoy tenemos la posibilidad de probar su primera evolución en el mercado argentino Esta unidad que nos han facilitado tiene colocados algunos de los tantos accesorios que tiene la extensa lista de Kawasaki como accesorios originales Así que se los vamos a ir contando a medida que transcurra la prueba Así que pónganse el casco y acompáñennos a probar la nueva Kawasaki Versys X300 Tal como en su versión anterior Pero con más rivales a la vista La Kawasaki Versys X300 se sigue mostrando como una moto que impone respeto por su tamaño Y en rigor de verdad parece más grande de lo que es en realidad Pero con argumentos de sobra para seguir siendo la referente del segmento Ahora renueva su imagen en cuanto a gráficas y gama de colores Sin cambios en cuanto a la parte mecánica y suspensiones La Versys X300 sigue manteniendo todo lo bueno que presentó en 2017 Cuando probamos la versión monocromática en color verde El bicilíndrico más potente de la categoría Heredado de la Ninja 300 Una caja de 6 marchas con un accionamiento increíble Embrague antirrebote con asistencia Un confort de marcha envidiable Y un desempeño multipropósito que hace honor al nombre de la saga Versys Por eso luego de la descripción visual Los invitamos a probarla en diferentes tipos de terrenos Para comprobar la simpleza y efectividad De un conjunto chasis, motor y suspensiones Que nos van a llenar de satisfacciones Tanto en el uso cotidiano Como en nuestras primeras salidas en busca de aventuras Solo o acompañado El corte de la trompa es el mismo Con una óptica trapezoidal halógena Flanqueada por dos apliques para luz diurna Y ahora estéticamente Gana en carácter deportivo Debido al contraste que le da la nueva máscara en color negro Y los apliques laterales Que según varíe la combinación de color Muestran una importante gráfica Destacando el nombre del modelo En el panel de instrumentos nada ha cambiado Es muy completo Pero a esta altura Todos los fans de Kawasaki Versys Están esperando el panel TFT color interactivo Y todo lo que sabemos que Kawasaki es capaz de dar El resto de la moto se mantiene igual Con una silueta que la identifica muy fácilmente Como una integrante de la familia Versys Muy buena calidad de terminación y materiales Y ahora con muchos detalles en color negro Que le dan un toque más actual y agresivo Recordemos que para algunos países de la región La Versys 300 se ofrece en dos versiones Una estándar y otra Tourer Equipada con todos los accesorios disponibles para este modelo A nuestro país llega solo la versión estándar Pero Kawasaki ofrece a través de la red de concesionarios Todos esos accesorios que equipan a la versión full En la lista podremos encontrar Defensas laterales Luces auxiliares Cubre manillares Caballete central Base de muleta Top case y maletas laterales Pedaleras dentadas Bolsos sobre tanque Parabrisas Y demás Esto seguramente tendrá que ver con los cupos disponibles Para la importación de unidades Y también con temas impositivos Relacionados al precio de ambas versiones Mantiene los mismos valores de rodado Adelante con 190-19 Y 130-80-17 Para el tren trasero En llantas de rayos Pero ahora en color negro En cuanto a los frenos y suspensiones También mantiene los mismos valores Discos de 290 milímetros adelante Para una horquilla hidráulica convencional De 140 milímetros de recorrido Y barras de 41 milímetros de diámetro Regulable en extensión y rebote Atrás el mismo basculante Con monoamortiguador De depósito externo de gas 120 milímetros de recorrido Regulable solo en precarga Y un disco de 220 milímetros Para el freno trasero Mantiene también el ABS de serie Que no es desconectable Pero tiene un bajo nivel de intrusión Por suerte para los amantes del off-road Por eso y en caminos de ripio Sobre todo Hay que tener en cuenta Siempre las distancias de frenado El motor es como dijimos El de la Ninja 300 De ahí su carácter deportivo Y su rango disponible de potencia En la parte más alta del cuentavueltas Acelera muy bien para hacer una trail De 175 kilos Y el bicilíndrico empuja con fuerza Hasta las 12.500 revoluciones por minuto Y por supuesto que tantas RPM Se traducen en vibraciones Sobre todo viajando a velocidad sostenida Gundis Panadería Confitería Servicio de lunch 19 años en tu mesa Acompañándote en todo momento Gundis www.gundis.com.ar Kawasaki Quilmes Concesionario oficial Kawasaki y Kimco En Zona Sur Line up completo con entrega inmediata Servicio post venta oficial www.kawasakiquilmes.com Zeta Motos Concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela Líderes en Zona Oeste Servicio oficial con toda la gama de repuestos originales Zeta Motos Centro Argentino de Mecatrónica Desde donde brindamos capacitación online virtual Para toda Latinoamérica Y otros países de habla hispano Te invito entonces a conocer Todos nuestros cursos y carreras O en nuestra página web O en nuestras redes sociales Te esperamos Somos CAMP Llegamos para que no te preocupes por tu moto Relaja Libera tensiones Disfruta sin preocuparte Del seguro de tu moto Nos ocupamos nosotros San Patricio Seguros Skyrich y High Hue Líderes mundiales en baterías de litio y gel Proveedores oficiales de las principales marcas ¡Suscríbete al canal! Juntos de la Iglesia y high dzisiaj un ejemplo de la Iglesia Стragland Líderes mundiales en baterías de litio y gel Gracias por ver el video. La velocidad máxima de la moto es muy buena, 157 km por hora con un top case colocado según la indicación del velocímetro digital. Cifras muy buenas para los 40 caballos y 26 Nm de torque que acusa la Versys 300. La posición de manejo es muy buena debido a cotas de triangulación bien pensadas para una trail entre asiento, pedaleras y manilla. Aunque el asiento es un poco duro, se pueden hacer muchos kilómetros sobre la Versys sin ningún problema. La prueba que hicimos en ruta nos dejó muy conformes por la estabilidad de la moto en general y en particular por la precisión y aplomo que tiene la moto en entrada y tránsito por curvas de media y alta velocidad. El chasis y unas suspensiones bien trabajadas hablan de mucha experiencia de la marca en motos deportivas. Y esto deja bien en claro que cualquier Kawasaki dobla muy bien. Se podría mejorar la protección aerodinámica colocando un parabrisas más grande, pero una verdadera trail ya debería traerlo como equipo de serie al igual que el caballete central. Por lo menos es nuestro parecer. Anduvimos también por tierra y la posición de parado sobre las pedaleras también es muy buena debido en gran parte a la altura y el ancho del manillar. La Versys 300 se siente muy segura y se la puede llevar rápido sin problemas. El rodado 19 adelante transmite firmeza y es muy fácil de llevar. El consumo de la moto también es muy bueno. Arrojó 3.8 litros para recorrer 100 kilómetros en uso mixto, tratando de mantener siempre los parámetros eco que indica el instrumental. De modo que con los 17 litros de capacidad del tanque, estamos hablando de una autonomía de aproximadamente 450 kilómetros. Y si decidimos un manejo más divertido, el consumo se va a ir a no más de 4,5 litros para recorrer los 100 kilómetros. El mundo de las trail es verdaderamente apasionante y comenzar a recorrerlo con una moto como la Kawasaki Versys 300 será prácticamente un camino sin retorno. Sobre todo para los amantes de la aventura que también necesiten una buena moto para ir a trabajar. Como detalles a destacar vamos a mencionar un diseño bien logrado, muy buen confort de marcha, muy buena calidad general de materiales y acabados, un muy buen funcionamiento del conjunto motor chasis suspensiones, gran rendimiento del motor bicilíndrico, embrague anti rebote con asistencia y la polivalencia es uno de sus fuertes. Como detalles a mejorar vamos a mencionar que hay vibraciones a alto régimen y que falta equipamiento de serie como un parabrisas más grande y un caballete central. Bueno, en el medio del campo estamos dando por terminado lo que fue una nueva prueba de manejo en el ángel copiloto, esta vez con la Kawasaki Versys 300X. Una moto que ya está en su segunda evolución y que nos ha deparado un montón de sorpresas y todas buenas, en su mayoría todas buenas. De modo que la más pequeña de la familia Versys, que es esta 300, creemos que completa bien la gama en los 300, 650 y 1000 que forma la familia completa. Para todos los presupuestos y para todos los gustos. Un rango de potencia interesante, un desempeño en off-road muy interesante, una moto muy cómoda y muy linda para viajar sobre todo. Una moto que nos ha dejado una sonrisa debajo del casco durante todo el tiempo que la estuvimos probando. Y no quiero olvidarme en esta última parte de la nota de los agradecimientos de siempre. Bueno, en primer lugar a nuestros amigos de Kawasaki Quilmes, a todo el staff, a Bruno, a Mauricio, a Pablo, a Daniel que nos han prestado esta unidad que ellos tienen en el concesionario para Test Ride y que la hemos estado usando durante estos días para la prueba. En segundo lugar, y como hacemos siempre a la gente de Weckfield Argentina, que además de proveernos los lubricantes para las motos y los lubricantes de cadena también, nos provee toda la línea de cascos HJC con modelos de última generación y que están llegando cada vez modelos más nuevos, más modernos y con toda la tecnología. También a la gente de Motologic.com y por supuesto a ustedes que nos acompañan semana tras semana detrás del televisor. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Doble R Reparación y pintura de motos de alta gama Custom Deportivas Trabajamos con materiales importados con 3 años de garantía Reparación de carenados plásticos Cabina de pintura y secado UV infrarrojo Cabina de preparación de colores Doble R En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros Estación 40 Bariloche Alquiler de motos y automóviles Servicio técnico Equipamiento y todo lo necesario para tu viaje en moto www.barilochemotos.com.ar Único Moto Concesionario oficial Corben Bajaj Kimco y Sanela Venta de motos Accesorios y servicio de post-venta Único Moto En pleno corazón de Canning www.unicomotos.com.ar Moto Pro Concesionario oficial Multimarca Repuestos Accesorios Indumentaria Servicio técnico En Moto Pro Lo soñás Lo querés Y lo tenés Recordá que si te perdiste el programa o querés volver a verlo podés hacerlo a través de nuestras redes sociales Facebook o nuestro canal Youtube en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo Y si querés saber qué hacemos en el programa y estará el día minuto a minuto con todas las novedades no dejes de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Bien amigos esto ha sido todo por hoy nos tenemos que ir y como siempre les digo tenemos una nueva cita la próxima semana con el Ángel Copiloto Así es Dios mediante nos vemos en 7 días a la misma hora y como siempre por el mismo canal Por supuesto Chau chau Vamos García Mirá, escúcheme ¿Qué pasa? El sábado pasado también lo fui a buscar para andar en moto y no estaba ¿Dónde se fue? Ah, no el fin sábado pasado usted sabe que me fui al campo solo hacer un retiro espiritual No te digas le hacía falta Sí, sí y nada estaba en el medio del campo no había absolutamente nadie salía a caminar así no se había detrado un árbol se asoma así ¡Epa! me miró la miré ¡Epa! ¿En el medio del campo? En el medio del campo nadie nos miramos Sí me acerqué Sí se acercó Sí y en eso cuando le estaba por acariciar sus pelos ondulados apareció de repente la madre a los gritos ¿La madre qué decía? ¡Meh! ¡Meh! Lo que le faltaba que era en el campo con una oveja y también con este frío amigos nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto ¡Chau! Este programa fue auspiciado por YPON Argentina Monza siempre más y mejores opciones Seguros Rivadavia Z-Motos Seguro sobre ruedas El seguro que va con vos Pirelia Argentina San Patricio Seguros ¡Golín! 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 www.000.org